Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos inicio a estos nueve días con nuestra Mamita María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Vamos de la mano de ella y en nuestra mano llevamos esa camándula que ella nos diseñó, que ella nos enseñó a rezar junto a Santo Domingo de Guzmán. Fue en el año 1208, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y le entregó el Santo Rosario, probablemente en la forma en que hoy lo conocemos. La Virgen le enseñó al Santo Español cómo rezarlo. Nuestra Señora, Madre, le encomendó entonces a Santo Domingo que difundiera esta oración. Así lo hizo el Santo y el Rosario a lo largo de los siglos siguientes. Fue calando cada vez más hondo en el alma de los católicos. Así nació también la devoción a la Virgen del Rosario. Por eso, con mucha fe, querida familia, recuerden que familia que reza unida permanece unida y que donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Y que hermosa y grandiosa y poderosa es esta oración. Por eso, iniciamos un mes desde este primero de octubre. Y desde hoy vamos a conmemorar y a venerar a esa Virgen amada, a esa Virgen del Santo Rosario que nos dejó esas 53 rosas para que la coronáramos cada día, a cada momento en que nosotros la encomendáramos. En todas esas pepitas, cada una de esas pepitas son tantas Ave Marías que hacemos con amor, con mucha fe, porque son flechas de oro al corazón de su Hijo amado. Por eso, iniciemos con mucha fe, con mucho amor. Esta santa oración, en estos tiempos difíciles, es una gran arma. Iniciemos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán. La poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para todos nosotros, los pecadores. Amén. Nuestra Señora del Rosario, con mucha fe, con mucha confianza, te pedimos todas estas gracias que deseamos obtener a través de estos nueve días, a través de esta novena y a través de tu mano. Mamita María del Rosario, haz que cada día se acreciente la devoción a esta poderosa oración, a esta arma que tú nos has dejado, a esta gran medicina para el cuerpo, para el alma y para curar tantos enfermos. Que seas tú, Mamita María del Rosario, la que cada día nos impulse, nos dé el valor, la fuerza, la constancia, la perseverancia, para dedicártelo cada día y coronarte con esas 53 rosas. Te encomendamos todas las intenciones de toda esa audiencia que nos está escuchando y que está colocando todas sus necesidades, sus angustias. Te colocamos nuestra patria, Venezuela. Te coloco todas mis intenciones y las de mi familia, las de nosotros que estamos aquí. Mamita María del Rosario, escúchalas, acógelas y llévaselas a tu Hijo para que el obre en todas y cada una de ellas. Cúbrenos y protégenos con el poder de tu velo maternal. Amén. Primer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Dios te salve, cuánto mi alma se alegra, Santísima Madre, con los dulces recuerdos que en mí despierta esta salutación. Se llena de gozo mi corazón al decir el Ave María. Para acompañar el gozo que llenó vuestro espíritu al escuchar de boca del Arcángel Gabriel, alegrándome de la elección que de vos hizo el Omnipotente, que Él quiso darnos para darnos el Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos, al que es Juez soberano de nuestro bien, interceder en favor nuestro, conseguirnos, el reformar con el rezo diario del Santo Rosario, nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro, la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días de la novena. Oh, Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que puedes presentar nuestros ruegos, al que es árbitro soberano de nuestro bien, intercede una y otra, en favor nuestro, consíguenos reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro, la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros que recurrimos a vos. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, que Nuestra Señora del Rosario, nos cuide y nos protege con esa gran camándula que nos dijo. Amén.